Cara a cara, y vamos a ir hasta Rosario para saludar a una de las grandes, grandes futbolistas argentinos de la última época. Jugó en México, jugó en Europa. En México se le recuerda con muchísimo cariño por sus días, por supuesto, en Cruz Azul. Un jugador muy habilidoso, espectacular. César Delgado, el Chelito Delgado, hoy en Cronómetro. Chelito, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos hasta Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Todo bien por acá. Mauricio. César, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Mauricio May de este lado. Para platicar de selección argentina, de Copa América, muchos, pero muchos temas que platicar contigo, César. Y empiezo con el tema de la Copa América. Esta Copa América que se debió o que estaba planeada para organizarse entre Argentina y Colombia. Por COVID no lo pudo hacer Argentina, por inseguridad no lo pudo hacer Colombia y se termina haciendo en Brasil. Por la cantidad de casos hasta el momento de COVID, ¿se tendría que cancelar esta Copa América, César? Sí, es como decís vos, lo iban a hacer acá en Argentina y bueno, el tema de la pandemia dificultó todo. Pero sin duda, yo siento que también como los jugadores brasileros también dijeron que se tenía que suspender, que se tenía que suspender, era lo más lógico porque hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que no está más con sus familias, entonces creo que hubiera sido bueno e importante parar la Copa América. Pero bueno, en estos casos el fútbol mueve mucho dinero, mucha economía, entonces por eso no la pararon. Pero creo que sentido común se tendría que haber suspendido ni siquiera haber arrancado la Copa América. Por cierto, hoy Mauricio, la Comebol, si no me equivoco, le metió una multa al jugador boliviano, ¿no? Que habló ayer, ¿no? Ayer presentamos aquí una declaración de Moreno y jugador boliviano sobre la Copa América y enseguida la Comebol dijo, ¡pam!, cállate, sobre ese tema no se habla, ustedes no hablan y le metió una fuerte multa. Pero bueno, dejemos de lado este asunto, Chelito. Fíjate que tenemos mala memoria, pero Chelito Delgado fue parte de aquella selección argentina que ganó en el 2004 en Atenas la medalla de oro. Sí. Y era compañero de Lionel Messi. Y hablando de Messi, te pregunto, ¿por qué no ha ganado nada con la Argentina mayor? ¿Qué le ha faltado a Messi, Chelito, para ganar algo importante con la Argentina? Sí, es muy difícil de explicarlo, pero esto es fútbol, ¿no? Y bueno, se le ha faltado una cuotita de suerte. Fíjate, en el Mundial de Brasil estuvimos ahí cerquita de poder coronar y no se dio por circunstancias del fútbol, porque es así. Pero lo ha intentado, lo ha intentado no solo él, sino el grupo también. Y bueno, y otra vez más lo va a intentar, intentando poder conseguir la Copa América, que también acá se ha perdido una Copa América que le hicieron acá en Argentina, que perdió la final con Uruguay, me parece, si no mal recuerdo. Pero se le ha negado, se le ha negado, lamentablemente al mejor jugador del mundo, se le ha negado el título y bueno, tiene revancha nuevamente. Y bueno, hoy es un partido importante para poder seguir creciendo la selección, porque hay una camada de jugadores nuevos. Pero creo que le ha faltado eso, la cuota de suerte para poder lograr ese anhelado título, como en el Mundial, como en la Copa América. Y esperemos que en este último tiempo de carrera que le queda pueda lograr eso, no solo para él, sino para el pueblo argentino que también está necesitado de un título. Y perdió otras dos finales contra Chile, una en Chile y la otra en la Copa América. En Estados Unidos. Centenario esa que se disputó en Estados Unidos. Hoy juega Argentina contra Uruguay. ¿Qué te puedo decir? Si bien Uruguay tiene nombres también importantes que juegan en grandes ligas, Argentina viene en un proceso de crecimiento con jugadores nuevos que se vienen conociendo. Y Uruguay tiene experiencia pura. Jugadores que se conocen muy bien y que vienen jugando juntos desde hace mucho tiempo. Eso puede jugar a favor de Uruguay, pero Argentina tiene jugadores jóvenes y con mucha experiencia también. Jugadores mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Yo creo que ahí Argentina puede cambiar el rumbo del partido, pero sabiendo que Uruguay tiene nombres importantes como Suari y Cavani, va a tener que tener mucho cuidado en ese aspecto la selección argentina. Sí, además ahora tiene una gran oportunidad Argentina, como dice Chelito, porque ganar una Copa América siempre es bueno, pero ganarla en territorio brasileño, donde ya se acercó en el Mundial de 2014 a ganar un Mundial, imagínese usted, si lo hace en territorio brasileño tendría obviamente un mérito o un sabor muy, muy especial. Chelito, si tú pones a la selección mexicana en esta Copa América, ¿competiría por el título? Sí, sí, sin duda. Para mí México siempre es candidata. Hoy viendo los equipos de acá de Sudamérica, que han crecido muchísimo, vos fijate que a Argentina se le hacen difícil los partidos, le pasó con Chile, pero México hoy sería candidata a poder disputar el título de Copa América, como lo ha hecho, me acuerdo, en aquella Copa América 2004, que nos ganaron con un buen fútbol, que estaba a la golpe, me acuerdo. Y México tiene grandes jugadores, tiene un gran equipo y no tengo duda que puede pelear el título en esta Copa América, porque siempre fue creciendo el fútbol mexicano y siempre va a ir creciendo. Así que ojalá, ojalá que lo puedan en algún momento, que tenga otra invitación y se pueda coronar en la Copa América. Sería grandioso para México también. ¿Escuchaste, David? No, 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 a ver si yo estoy de acuerdo ahora. Sería un contendiente interesante y bueno, obviamente la ventaja que sería para el fútbol mexicano, el gran avance sería que pudiese volver los torneos sudamericanos. Eso lo tenemos muy claro, Mauricio. Sí, sería lo ideal, tanto para los equipos como para la selección. Y metiéndonos en el tema de los equipos y de la liga, César, comparando la liga MX con la liga argentina, ¿cuál te parece más competitiva? Caray, vos querés que me puteen, ¿no? Vos querés que me odien. No, a ver, son dos fútbol diferentes, dos fútbol diferentes, pero me gusta más el fútbol mexicano. Tiene un mejor fútbol hoy, el fútbol de México, que el fútbol argentino. Esa es lo que yo te puedo decir porque veo permanentemente el fútbol argentino. Se corre mucho, se mete mucho hoy en día. Son muy poquitos los equipos que juegan al fútbol. En México todos juegan al fútbol, juegan bien al fútbol todos. O por lo menos lo intentan, ¿no? Sí, 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 lo intentan, lo intentan y acá no, acá se corre, se mete. Es muy difícil tener un juego fluido o con una pausa. En México tenemos más pausa, pero en competitividad México está creciendo y sigue creciendo y sigue en alza. Vos fijate que hoy los europeos van a buscar jugadores a México. Eso está a la vista. Me ha pasado cuando me tocó estar ahí. Entonces me inclino por el fútbol mexicano en ese aspecto. Todos sabemos que en Argentina todos vienen a buscar jugadores y acá está sobrevalorado por ahí el fútbol o el jugador argentino porque un jugador que juega bien ya vale 15, 20 palos verdes, ¿viste? Y por ahí en México es diferente el número. Pero no tengo duda que el fútbol mexicano cada vez va a ir creciendo cada vez más y me gusta más. Sí, le cuesta más trabajo al futbolista mexicano venderse y cotizarse en el mundo. Delito, eso es indudable, ¿no? Sale poco el jugador mexicano. También porque tiene un mercado interno muy atractivo, ¿no? Sí, sí, tiene un mercado importante como es el mexicano. Pero los que han ido a Europa han triunfado. Y eso es lo bueno y lo importante. Y eso hace de la gran calidad del fútbol mexicano. Porque si no, los que fueron a Europa no fueron de paseo, sino fueron por un objetivo y por dejar en alto al fútbol mexicano. Y lo han hecho muy bien. Chelito, ¿dónde estabas cuando Cruz Azul ganó el título? ¿Cuál fue tu reacción? Estaba con la familia. Estaba con la familia mirando el partido. Estábamos todos, como nunca, mi familia, mi esposa, mis hijos querían ver la final. Y estábamos todos prendidos a la tele, sufriendo. Y, bueno, finalmente terminamos todos contentos del triunfo y del campeonato de Cruz Azul. Así que estábamos pendientes de lo que pasaba. ¿Por qué consiguieron finalmente romper ese ayuno? ¿Qué crees tú en que se basó realmente la condición de este equipo de Juan Reynoso para poder cambiar la historia? Yo siento que la estrategia cambió Reynoso porque la mentalidad siempre en Cruz Azul siempre es positiva y siempre es ir por el campeonato. Pero siempre venían trabajando la idea de hacer bien las cosas en la institución. Eso se veía. Había un trabajo ahí atrás que de a poco iba creciendo. Y Reynoso creo que supo cómo jugar cada partido, cada instancia. Entonces creo que eso influyó muchísimo en el campeonato del Cruz Azul. Teniendo buenos jugadores, sin duda. No teniendo estrellas también en el equipo. Todos por iguales. Y bueno, después en lo táctico supo manejarlo muy bien en la liguilla en cada partido. Y creo que eso fue fundamental para conseguir el título. Tenemos que ir a pausa ya, David. Le quiero hacer una última rápido a César. Cuando cae el gol de Diego Valdés, ¿César te pasó por la mente que le volviera a pasar lo mismo de siempre a Cruz Azul? Sin duda, todos. Todos, no solo. A todos los aficionados del Cruz Azul. Yo creo que en ese momento ya no tenían uñas en los dedos. Pero supo, supo corregir a tiempo el profe en entretiempo. Y qué bueno que terminó ese primer tiempo porque fue catastrófico como jugó ese primer tiempo el Cruz Azul. Pero creo que era parte de la estrategia de lo que te hablaba antes. Era aguantar y después el segundo tiempo pegar el portazo. De acuerdo. César Delgado, el Chelito Delgado. Nos da mucho gusto hablar contigo siempre, Chelito. Un gran recuerdo, una gran imagen de lo que fue tu paso por el fútbol mexicano. Y obviamente tu paso por el fútbol internacional. Te mandamos un abrazo hasta Rosario. Chelito. Gracias. Abrazo para todos. Que estén todos bien. Gracias.